Y otro de los grandes temas que pondrá el Senado en debate es el del impuesto predial, que tantos traumatismos genera en miles de familias. Brigitte Mendoza. Sí, así es. A pesar del esfuerzo que hacen los municipios para actualizar la información catastral, así como la regulación en las tarifas, ciudadanos siguen manifestando su inconformidad frente a la liquidación del impuesto predial año tras año. Establecer topes en las tarifas o en los cobros, así como congelar el impuesto, son parte de las iniciativas que tiene el Senado en esta materia. Propietarios de más de 15 millones de predios en el país se beneficiarían con estas medidas. Una de ellas propone congelar el impuesto hasta que las ciudades cumplan con indicadores mínimos de seguridad, movilidad y bienestar para sus habitantes. Por cinco años quedará congelado hasta que los alcaldes de las ciudades capitales le garanticen a cada ciudadano unos indicadores mínimos de seguridad. Que la movilidad sea por lo menos de la periferia al centro una velocidad promedio. La del promedio nacional y no más alta. Que haya ciclorrutas, que haya semaforización electrónica para que haya ola verde. Unos indicadores mínimos que son los indicadores de las ciudades modernas. El impuesto que cada año pagan los dueños de casas u oficinas, entre otros predios, es cada vez más alto, lo que genera indignación para muchos. Deben hacer una actualización del catástrofe, porque no se sabe realmente para qué se utilizan los predios, en qué están, cuáles son sus tamaños, sus terminaciones, y creo que eso es lo que genera, digamos, conflicto. Tiene que haber una reforma liderada por los senadores, donde se pueda hacer una distribución equitativa de los pagos de impuestos por los territorios, también por los servicios que tienen, pero también por la distribución socioeconómica. Otra iniciativa ofrece límites para pagar el impuesto, así como descuentos del 20% por pronto pago. Nosotros tenemos hoy un predial confiscatorio inhumano que está perjudicando inmensamente la posibilidad de aquellos que tienen su propiedad y que con tanto esfuerzo la han conseguido. Y esperamos que el Congreso de la República logre ajustar en su justa proporción el impuesto predial y podamos reclasificar el avalúo catastral que tanto perjuicio causa hoy. Para el caso de Bogotá, este año el impuesto subió entre el 7 y el 16%. Los contribuyentes tienen hasta el 6 de abril para el pago con el 10% de descuento, o hasta el 15 de junio sin este beneficio. Brigitte, muchísimas gracias.